Se que te hice mil heridas, casi imposibles de sanar Y nadie gana la partida, pues tu allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja, entrar en tiempo y en razón Hay que callarte una sus quejas, y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti, y ay amor No me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad Por lo que sea para que tu corazón, mire lo grande que es perdonar Si no me mates más con ese rencor, si no me tires más con la soledad Y no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad Por lo que sea para que tu corazón, mire lo grande que es perdonar Por lo que sea para que tu corazón, mire lo grande que es perdonar ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién soy Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los recroches, regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para golpear a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti Ay amor, no me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor, no empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón, mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor, no empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón, mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón, mire lo grande que es perdonar Ay amor, te hace con este amor, no sé por qué llorar, que sentir así Ay amor, te hace con este amor, regresa y no mires atrás No, no, no es peor, es la realidad que es mi vida Te doy mi sangre yo, yo aún te venero Ay amor, te hace con este amor, si ya no duermes en ganos de nada No, no es peor, no es peor, no me tires corazón No, no es peor, no es peor, no me tires más con el corazón, mire lo grande que es perdonar Y no, no es peor, no me tires más con el corazón, mire lo grande que es el amor, no me tires más cuantos de todo T Tamam G BILLION DJ Adrián Gracias por ver el video.